Gracias por ver el video. La Federación Boliviana de Fútbol, a través de su comité ejecutivo, ha resuelto hoy día, después de un debate abierto profundo, dar reinicio al saldo del campeonato que nos queda. La fecha prevista para reiniciar el campeonato es el próximo miércoles 27 de noviembre. Así que mediante circulares vamos a hacerle conocer a los 14 clubes sobre esta decisión. Pensamos que es la medida más acertada en el afán de que el fútbol lo que quiere es ayudar para que pueda pacificarse en nuestro país por el problema político o social que vivimos. Le voy a ceder la palabra acá al director Jaime Cornejo para que pueda leer la resolución que emitió este comité ejecutivo. Gracias señor presidente. Resolución número 028, quebrado 2019, emitida por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, La Paz, 21 de noviembre de 2019. Vistos y considerandos que ante los conflictos políticos sociales que se produjeron en el Estado Plurinacional de Bolivia, se tuvo que suspender las fechas 17 a la 22 de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol. Que el Comité Ejecutivo realizó las gestiones correspondientes ante las instancias gubernamentales para que la competición deportiva reanudara sus actividades. Que la ley número 804 indica en su artículo 64, Seguridad y Actividades Deportivas, parágrafos 1, 2 y 3, que indica lo siguiente, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Gobierno coordinarán el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad, control y seguridad previstas. Que mediante nota MD-DESP-135-K, quebrado 19 del Ministerio de Deportes, indican que tanto el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Gobierno cumplirán con las medidas de prevención, control y seguridad en conformidad al artículo 64 de la ley número 804. Que el Comité Ejecutivo insta a todos los clubes de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol efectuar las acciones necesarias y pertinentes para el desarrollo de los encuentros deportivos en cumplimiento del artículo 53 del Reglamento General de Campeonato, Apertura y Clausura Temporada 2019 y el capítulo 15 del mismo Reglamento. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, en uso de sus atribuciones contenidas en el artículo 34, inciso A, del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, resuelve lo siguiente, artículo único, reanudar el torneo Clausura 2019 el día miércoles 27 de noviembre de 2019 con la fecha número 17 de acuerdo al fictio del torneo Clausura aprobado inicialmente. Regístrese, publiquese, comuníquese, cúmplase y archívese. Pasamos a la ronda de preguntas, solamente cinco, por favor. José Montilla. Presidente, estamos en vivo en Máquina de Deportes en este momento. ¿Cuál fue el motivo principal para llegar al acuerdo de que se reinicie el campeonato? Tal y como estaba aportado en la fecha 17, ya que, por ejemplo, el Club Blooming había sugerido que arrancase desde la fecha 23. Y también, si nos puede explicar un poquito, ¿cuáles fueron los acuerdos que se llevó con los ministros para garantizar la seguridad en cada uno de los partidos donde se juega la división profesional? A ver, sobre la primera pregunta, yo creo que lo más coherente es continuar con la fecha 17. Todos los partidos de la fecha 16 antes del 20 de octubre se cumplieron. Y lo más coherente es continuar con la fecha 17. Y en vez de empezarlo este domingo, lo estamos haciendo el próximo miércoles, un poco previendo que el tema social evolucione de manera positiva. Así que, por ese lado, yo sé que todos los clubes o algunos pueden tener observaciones o sugerencias, pero como federación tenemos que tomar la decisión nosotros, no en el afán de no escucharlos, sino que lo coherente es continuar con la fecha 17. Julián Salles, presidente, Viva para Fútbol María, ¿cómo van a solucionar este tema de los dos clubes, tanto San José y Sport Boys? Tengo entendido que se van a reunir recién esta tarde con Favol y para darle solución al tema económico que es álgido y que es un tema también de motivo de preocupación para el reinicio posterior el próximo miércoles que ustedes mencionan para el fútbol. Personalmente confío en que los dos clubes puedan presentarse para los partidos que les quedan. Sí, evidentemente esta tarde tenemos reunión con Favol. Es un planteamiento que no cabe en la normativa de que la federación tenga que ayudar, pero sin embargo no nos vamos a cesar para poder ver el tema de una manera puntual con Favol, haciéndoles notar que cada club asume las consecuencias de cómo se administra. En eso estamos claros. Pero le vuelvo a reiterar, la federación siempre en esa línea de apertura va a conversar con Favol y esperamos llegar a un buen acuerdo para que el campeonato sí o sí se reinicie el próximo miércoles. Don César, Víctor Andrade del Panamericano Deportivo. Había una preocupación de los jugadores, más que todo manifestando el tema de seguridad. Ustedes ya han tenido la posibilidad de dialogar con el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Gobierno. ¿Se les asegura total garantía para el traslado de viaje? Porque tomando en cuenta que si un partido no se logra disputar por algún motivo, toda la fecha quedaría reprogramada. ¿Qué seguridad se le da al futbolista que a los dirigentes de los clubes para que estos compromisos lleguen a disputarse a partir del próximo miércoles 27? Antes de responderte le voy a dar la palabra al director Jaime Cornejo para que le lea la carta que nos mandó el ministro de Deportes en su presentación del Gobierno. Bien, vamos a dar lectura a la nota remitida por el ministerio, que está firmada por su ministro, que es el señor Milton Navarro Mamani, y que dice lo siguiente. La Paz, 21 de noviembre de 2019, CITEDM-DESP-135-Karquebrado-19. Señor César Luis Salinas Inca, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol presente. Referencia, respuesta a seguridad de reinicio de campeonato. De mi consideración, en respuesta a su nota CITFBF 031-57-Karquebrado-19, de fecha 19 de noviembre de la presente, donde se solicita la seguridad necesaria a todos los clubes profesionales para que puedan realizar los partidos pendientes y que la población pueda disfrutar de estos espectáculos. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a lo dispuesto dentro de la ley número 804, en su artículo 64, referido a la seguridad en actividades deportivas, parágrafos 1, 2 y 3, indica que el Ministerio de Deportes y Ministerio de Gobierno coordinarán el cumplimiento de las medidas de prevención, control y seguridad previstas. En tal sentido, cumpliremos lo establecido según nuestras competencias de acuerdo a la normativa vigente. Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. Esa sería la respuesta del gobierno, no solamente en el tema seguridad, también en el tema transporte. Si hubiera un problema de poder, de que algún equipo no se pueda trasladar, el gobierno nos ha comprometido que puede direccionar uno de sus vuelos comerciales para que un X compromiso se cumpla. Pero esperamos como federación, como comité ejecutivo, que el tema social evolucione positivamente y para el próximo miércoles no tengamos mucho problema. La idea, el concepto que maneja la federación es poder contribuir con el fútbol a la pacificación de nuestro país. Don Cesar, buenas tardes. Buenas tardes, señores del Contextivo Marco Mejía, de Página 7. Si el torneo, como se menciona, arranca el próximo miércoles 27 y jugando miércoles y fines de semana, esto acabaría el 29. Pero el Estatuto de la Federación Boliviana del Fútbol indica que la temporada debe acabar el último día de este año. ¿Cómo harían con el tema del indirecto? Bueno, ante la crisis hemos tenido que ver que hay un argumento muy sólido. Cuando pasa esto es excepcionalmente y existe esto por razones de fuerza mayor que el descenso indirecto tenga que jugarse el 31. Obviamente eso va a implicar un esfuerzo por parte de la dirigencia y los jugadores, pero bueno, no se repite todos los años ni cada vez. Así que todos los que hacemos fútbol, dirigentes, técnicos y jugadores, vamos a tener que sacrificar un poco la fecha 31 para poder acabar todo este torneo. ¿Acaba este año todo? Sí o sí. Mónica. Buenas tardes, Presidenta Mónica Rosa del equipo deportivo. Quería preguntarle qué sucede en el caso del club Always Ready, que quiere jugar en la ciudad del Alto, pero las condiciones todavía me parece que no están dadas debido a la tensa situación que todavía se está viviendo en esa ciudad. ¿Qué va a suceder con el equipo millonario que en esta fecha 17 va a tener que enfrentar a Dios en calidad en el niño de casa? En la última reunión de consejo hablamos ya de manera informal con el presidente Fernando Costa y él asumió una posición flexible de poder trasladar ese partido a Fernando Siles si es que las condiciones no estaban dadas para jugar en el Alto. Así que hoy se lo vamos a volver a recordarle que por el bien del fútbol pueda él acceder a la solicitud de, en este caso de Luis Sermán, de poder jugar en el estadio Fernando Siles y yo creo que no vamos a tener, conociendo la amplitud de Fernando para con el fútbol. ¿Y en la ciudad de Cochabamba, perdón, igual la situación está un poco complicada? A ver, nosotros hemos estado monitoreando todos estos días la situación de La Paz y Cochabamba. En Cochabamba el problema se da solamente en Sacaba. En la ciudad, por la información que tenemos, está en un 90% tranquilo y solamente le vamos a mediante circular pedir a los equipos que hagan de locales que tomen las medidas extremas de seguridad. y creo que con eso y confiando en que la afición deportiva de a pie pueda ir y presenciar de manera tranquila un partido de fútbol, todo salga bien en esta primera fecha y confiamos en que en la fecha 18 ya todo esté descomprimido y el torneo se juegue como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. A un poquito, si quiere. Sí, 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 la toca. Y esta es la resolución. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, ya va a seguir la reunión. Don César, unánime. Me pregunto esto para que si a don Roderick declaró ayer a mi medio que no iba a firmar. ¿Cuál es la decisión de esta de que? No, todas las resoluciones que emitimos. Hasta ahora en el Comité Ejecutivo tienen la firma de todos los miembros del Comité Ejecutivo, por si acaso. Una fotito, ¿qué es aquí? ¿Puedo hacer todo? Al Jaime, al solito. Sí. Don Adrián, ¿no nos puede relojar de acuerdo? ¿Qué? ¿Qué más quiere? Le tiran sus micrófonos, por favor. Vamos a continuar al Comité Ejecutivo. Don Manía.